Siempre era mi deseo tener un negocio, empezar con algo chiquito. Hice las dos semanas de capacitación e ingresé a ProMujer y estoy muy contenta porque con eso estoy manteniendo mi casa. Llegamos hasta la calle España 1440. El objetivo es conocer cómo trabaja la Fundación ProMujer. Es una organización de desarrollo de la mujer que trabajamos con la aspiración de vivir en una América Latina donde todas las mujeres prosperen. Específicamente nuestra misión actual donde ponemos el foco es ayudar a que mujeres de bajos recursos de los países donde está ProMujer, que es Bolivia, Nicaragua, México, Perú y Argentina, puedan acceder a los recursos que necesitan para ellas mismas construirse un medio de vida, un futuro para ellas y sus hijos, sus familias, acceder a servicios de salud y de capacitación. ProMujer ofrece microcréditos para emprendedoras y los requisitos básicamente son dos. Uno, tener muchas ganas de emprender, comprometerse con un grupo, trabajamos con metodología grupal, no exigimos ni avales ni garantías, pero sí estar dispuestas a constituir un grupo de 15 señoras que se den garantía mutua. ProMujer no les va a decir con quién asociarse. Ellas van a elegir a sus compañeras de grupo y nosotros les vamos a enseñar a administrar un crédito, a manejar, a leer un contrato, a organizar, a elaborar un esquema, un esbozo para su plan de negocios. El objetivo principal es hacer una forma accesible al crédito que quienes nunca han podido tener una cuenta bancaria, un crédito, puedan empezar a construir con ProMujer su historial crediticio. Acá una socia de ProMujer pide su crédito y lo paga. ¿Con un interés? Lo paga con un interés. Eso es necesario para que el dinero vuelva a prestarse. Acá el dinero ingresa pero nunca muere, nunca desaparece. Siempre se multiplica. Ya somos autosustentables. Todo lo que ingresa a ProMujer se reinvierte en nuestras socias y ahora tenemos un proyecto de crecimiento, de retomar crecimiento importante. Me ha hecho sentir valorada. Me ha hecho sentir que sí puedo. Y gracias a ProMujer salí adelante. Un grupo de amigas de ahí del barrio, de Quijano. Ellas te necesitaban y faltaban porque se hace un grupo de 15 mujeres. Bueno, ellas me invitaron a participar. Yo soy vendedora ambulante. Los requisitos son fotocopia de la luz, fotocopia del documento y hay que ser del lugar. Bien. O sea, en el grupo se armaron 15 mujeres. Primero consiste en capacitarse, luego te dan la ayuda económica, vos la vas devolviendo. ¿Y cómo te sentís ahora después de 5 años? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente acá? Y hoy mucho mejor. Creo que hoy tengo muchos clientes de la ciudad. Yo vendo en la plaza de Quijano en la esquina. Y esto me ayudó a poder comprarme un freezer, una balanza, un gazebo, todo lo que es para un vendedor. Qué lindo. Es una ayuda muy favorable a las mujeres que nosotros que por ahí no tenemos un trabajo seguro. Esto ayuda un montón a eso. Es lindo que no tengan miedo, se vienen, se capacitan y ayuda un montón a la casa. O sea, trabajando bien y siguiendo la capacitación ayuda. Yo creo que con esta ayuda hoy en día estoy terminando de hacer mi casa con esfuerzo. Tenemos médicos también, a las mujeres que venimos aquí, tenemos obras sociales. Es muy lindo, que no se arrepientan, que es lindo.